En unos minutos lo hablamos Iván porque, bueno, queríamos entender un poco mejor, hay un capítulo muy importante de las medidas que está vinculado con el comercio exterior y lo tenemos, bueno, a uno de los mayores especialistas que hay en la Argentina sobre el tema, que es Marcelo Elizondo. Marcelo José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, queríamos que nos ayudaras a entender un poco más y nos dijeras, bueno, ¿qué pensás de las medidas que anunció Caputo vinculadas con algo muy importante para la Argentina como son las exportaciones por el ingreso de divisas y las importaciones por el hecho de que hay una deuda enorme con proveedores y que, bueno, sectores como la industria necesitan esas importaciones? ¿Cuál es tu evaluación preliminar de esto? Bueno, yo hago una evaluación con distintos componentes. El primero es el ideario del gobierno. Al parecer, de acuerdo a lo que sabemos que piensa el presidente, tenemos un gobierno que tiene previsto una apertura internacional, una desregulación de la economía, economía de mercado, mayor iniciativa privada. Lo segundo es lo que surge del discurso de Asunción del presidente el domingo. Yo creo que ahí hay una concentración en el cortísimo plazo. Un discurso más para el primer año que para cuatro años, para el tratamiento de la emergencia. Y ahí mucho de herencia y abordaje con herramientas casi de coyuntura de la herencia. Lo tercero es lo que anuncia el ministro de Economía ayer y algunas cosas que en complemento supimos hoy, ahí claramente tenemos un paquete de medidas para atender los enormes problemas recibidos, incluso atenderlos en el corto plazo. El ajuste cambiario, la reducción del gasto público, la búsqueda del equilibrio del presupuesto, algunas alteraciones en la composición impositiva para el comercio exterior. Yo creo que eso no es definitivo. Me parece que es claramente en búsqueda de desactivar la emergencia y sobre todo lograr el ancla de la estabilidad fiscal, el equilibrio fiscal para la estabilidad monetaria. Y lo cuarto es, yo creo que esta es una agenda para los primeros meses y sobre todo en materia de comercio exterior, seguramente después vendrá un escenario de ya tipo de cambio único, libre y flotante. Sí, se habla de que para mayo o junio. Claro, a mí me parece que esto es claramente un programa atendiendo que no solamente una herencia muy complicada, sino que en términos cambiarios hay una coyuntura hasta marzo de mucha escasez de divisas y entonces, bueno, se sigue con la administración de comercio atenuada, se sigue con un dólar oficial que está por debajo del mercado, aún achicando la brecha, se sigue con un cronograma para los importadores de acceso a dólares para los pagos y hay un remedio financiero para los pagos anteriores. Yo creo que esto es claramente hasta que el gobierno haya recuperado estabilidad cambiaria, más sanidad monetaria por una posición fiscal más sólida y a partir de ahí puede avanzar en la reforma de fondo que tendrá que ver con menos regulaciones, más libertad y en el comercio exterior más apertura. Bueno, hoy precisamente en la conferencia de prensa del vocero presidencial hizo alusión a que en las próximas semanas, dijo palabras textuales, empezaremos a conocer el programa de reformas que encarará este gobierno. ¿Cuáles crees que tienen que ser, en todo caso, esas reformas? ¿Cuáles deberían ser las urgencias? ¿Cuál es la realidad que está reclamando la Argentina que estamos viviendo sobre este ya nivel de medidas no tan de corto plazo, no tan de urgencia, pero sí destinadas a consolidar una posición más permanente? Bueno, ahí claramente están las dos cuestiones. Yo creo que en un programa sustancial y de mediano y largo plazo, la Argentina necesita algo que no está muy lejos de lo que el candidato a mi ley planteaba en la campaña, que es primero estabilizar la economía, porque es muy difícil que el comercio exterior funcione cuando uno tiene inestabilidad monetaria cambiaria, intervención financiera, sobreregulación. Primero hay que poner en orden la economía doméstica, que no solamente la macro, sino el orden regulativo, y a partir de ahí yo creo que hay que avanzar en un programa de revinculación de la economía argentina con el mundo. El mundo hoy está generando muchos acuerdos entre países para integrar mercados, alentar inversiones, generar coaliciones regulativas, y eso la Argentina hace mucho tiempo que no lo hace. Entonces me parece que después poner en orden la economía doméstica y eso probablemente requerirá este paquete de emergencia inicial y luego la reforma de fondo, que es muy probable que tenga que ver con básicamente más economía de mercado y más desregulación. Luego de eso, entonces ahí sí viene la política exterior comercial y de inserción económica, que yo creo que tiene que ver con la integración del mercado argentino con otros mercados a través de acuerdo de libre comercio, acuerdo de complementación económica, pactos de apertura recíproca, ese tipo de mecanismos institucionales que están pendientes. Marcelo, había dudas, sobre todo durante la campaña electoral, por las diatribas que lanzaba a Milay contra China y contra Brasil, bueno, países de China directamente, bueno, país comunista y bueno, después el ataque hacia Lula. Sin embargo, gana Milay y con una de las primeras decisiones que nos desayunamos es ratifica a Daniel Scioli, que había tejido en la embajada en Brasil una buena relación con el empresariado brasileño y también con el gobierno, y recibe una vez que asume Milay, una de las primeras delegaciones que recibe es una delegación de cierto nivel de funcionarios chinos. Da la impresión de que se estaría alejando de esa posición tan, bueno, de alguna manera ideologizada, podríamos decir, y se va más hacia el pragmatismo de lo que representan Brasil y China para el comercio exterior argentino, ¿no? Tenemos la misma sensación. Yo creo que en el fondo hay algo que permanece y algo que se atenúa. Lo que se atenúa es esa distancia, esa controversia, esa fricción con Brasil y con China. Hay relaciones diplomáticas, incluso en el caso de China parece que hay relaciones diplomáticas hasta con contenido. Yo no sé si es verdad, pero se ha mencionado en el día de hoy que habría una propuesta de renovar el swap chino ante la escasez de dólares argentinos. Yo no sé si es verdad, pero eso se ha circulado como consecuencia de esta reunión que hubo con un alto dignatario del gobierno chino que visitó la Argentina. O sea, lo primero es la fricción se ha reducido hacia más pragmatismo. Ahora, lo segundo es lo de fondo. Yo creo que Millet va a mantener, ni bien empiece la segunda etapa del gobierno, que es el plan Millet, yo creo que este es el plan de desactivación de la bomba. Cuando empiece la segunda etapa, yo creo que ahí sí Millet va a mantener una preferencia de acuerdos internacionales con las democracias capitalistas occidentales. Ahí creo que va a haber una búsqueda de pactos para integrar las economías, inversión, comercio, acople tecnológico con Estados Unidos, con la Unión Europea. Él habló de Israel, probablemente aparecerán otros, Canadá, Japón, Australia. Ahí yo sí creo que va a haber una discriminación en favor de las democracias capitalistas occidentales, lo cual no significa que va a haber cerrazón o controversia creada con China o con Brasil, pero creo que China y Brasil no van a estar entre los preferidos. ¿Fluirá, como dijo él, entre las empresas del sector privado y de vuelta de negocio? Sí, pero creo que la preferencia de agenda va a estar en las democracias occidentales capitalistas. Me remito a la gestualidad de Millet y el día de la asunción. A nadie le dio más importancia que a Volodomir Zelensky. Creo que ahí está el alineamiento de Millet con Occidente. Marcelo, sí, me quedé pensando también en el impacto de estas primeras medidas, lógicamente, y qué evaluación haces de, bueno, a nivel doméstico, ¿no? El bolsillo de los argentinos y, en definitiva, la inflación, que es lo que estamos viendo en algún punto desmadrado. ¿Cuál es tu mirada sobre esta realidad y cómo crees que va a evolucionar en los próximos meses? Bueno, creo que vamos a tener unos primeros meses duros, porque un ajuste duro del tipo de cambio oficial, una liberación de precios que estaban controlados por el gobierno a partir de pactos con las empresas, 50.000 precios, una reducción de subsidios a tarifas, una cierta liberación de restricciones financieras y de regulaciones sobre los bancos. Bueno, todo eso desata una inflación reprimida. La Argentina tenía una inflación alta, pero tenía mucha inflación reprimida, y eso ahora se va a notar. Pero yo creo que hay primeros 3, 4 meses de aceleración de inflación, probablemente con un coronavirus que acompañe la aceleración de la inflación. ¿Dicen 2% mensual, dicen? Yo no sé, a mí me parece que ese 2% mensual, probablemente sea 2% mensual los primeros dos meses, quizás 3, no creo que más. Bueno, hoy ya se fue a 8,20, 8,15, 8,20 el dólar Banco Nación. A ver, aún con la devaluación estamos con una brecha de 40%, a mí me parece que el gobierno no puede permitirse que la brecha supera el 50%. Así que a mí me parece que una vez que se recuperen equilibrios, entonces vendrá una segunda etapa en la que ahí probablemente las señales lleven a las empresas a volver a producir, a invertir, a contratar trabajadores, y el poder adquisitivo del salario se recupere. Pero la primera etapa, los primeros meses, y van a ser duros, porque lo que hay que hacer es destapar todo lo que estaba reprimido, y eso es más inflación, más ajuste cambiario y reacomodamiento de precios relativos. Eso es duro al principio para todos, no solamente para los más postergados, también para la clase media, pero si no se hace eso, no tiene sentido seguir con el régimen que teníamos antes, que también nos estaba llevando a un escenario cada vez peor. Ahora, hay que hacerlo bien, porque si uno no lo hace bien, puede estar haciendo un esfuerzo en vano. Lo ideal es que este esfuerzo que hay que hacerlo inexorablemente genere resultados ya en la segunda parte del año. Marcelo, ¿recibiste algún dato, alguna información? Viste que hoy temprano hubo una reunión del presidente del Banco Central con bancos, y ahí se habría hablado del tema de la deuda con, bueno, por las importaciones, que entiendo que lo que se dijo es, bueno, la van a tener que, los importadores la van a tener que pagar al dólar, ya apreciado, digamos, el dólar de este 120% de aumento, pero ¿habría alguna chance de encaminar el tema de la deuda con los importadores? Se dice que hay una propuesta de que el Banco Central emita un bono a cambio de esa deuda, que ese bono cotice en el mercado, y que entonces los importadores tengan liquidez y de ese modo ese bono en dólares permita a los importadores acceder a dólares para pagar por lo menos parte de la deuda. Yo no sé si eso está confirmado, pero es lo que entiendo que se está conversando. Eso por lo menos instrumentaría la deuda, la formalizaría y le permitiría a los importadores conseguir ese título y cotizar en el mercado y, bueno, allí vender y conseguir dólares para pagar las obligaciones. Yo no sé si eso está confirmado, me parece que le faltaban algunos detalles de ajuste y veremos si se completa. Ahora, me parece que la deuda anterior que el presidente en el discurso inaugural dijo que son 30.000 millones de dólares, y en realidad yo creo que es más, es ahorro de 50.000 millones, lamentablemente para los importadores va a tener que ser pagada por un dólar a tipo de cambio más cercano al de mercado o del oficial de hoy. El dólar subsidiado no existe más porque en realidad también era una mentira. El dólar subsidiado, el de 3.50, estaba en una pizarra, pero si uno quería esos dólares no los conseguía, por eso los importadores no pudieron pagar. Bueno, y todo eso también va a terminar repercutiendo sobre el valor de las mercancías que se importan, ¿no? O sea, más inflación, pero será un momento de analizarlo en otra entrevista. Marcelo, gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. Un fuerte abrazo. Un gusto. Gracias a usted por el diablo. Adiós. Ahí estaba el economista Marcelo Elizondo, uno de los mayores especialistas de la Argentina en temas vinculados al comercio exterior, analista de negocios internacionales en asteriscos.